Bueno, la medida que tenemos que tener para esta parte, ponemos esta argolla, ponemos el caño, el resorte y este. Bueno, ahí lo damos vuelta y apoyamos abajo, que nos quede acorde. Y ahí tenemos la medida que vamos a soldar este argolla. Ya lo voy a puntear. Después que lo tenemos punteado, desarmamos. Y ahí podemos soldar. Esto no es necesario que la suelden todos, solo acá, como ven. Que es solamente para que haga tope, o sea que esto no va a cumplir una función de fuerza ni nada por el estilo. Ok. Después que tenemos acá. Volvemos a armar. Lo dejamos al resorte. El resorte, como ven, parece un resorte común y corriente. En realidad lo que tiene esta tecnología es el resorte. Tiene una aleación especial que no sé cuál es, porque es la fábrica que menos hace. Si estuvimos mucho tiempo haciendo pruebas, porque tiene que tener una resistencia. Este en particular trabaja 180 kilos de inercia. Como ven, yo le hago mucha fuerza y no lo voy a vencer a mano. Esa es la idea, porque si no, cuando agarramos pozos en la ruta, se frenaría. Tiene que estar rígido y tiene que actuar solamente cuando el auto frena. Ok. Así que colocamos el resorte. Si ustedes no llegan a tener un resorte, o no pueden conseguir un resorte acá en sus países que no tengan esta tecnología. Lo que pueden hacer es conseguir algún resorte que ustedes lo prueben y no lo puedan vencer a mano. Ya con eso le van a dar una buena pauta de que va a trabajar por lo menos 50 kilos en adelante. La idea es que trabaja 100 kilos en adelante. Colocamos el resorte y posteriormente vamos a colocar este. Este, antes de colocarlo, le vamos a hacer un agujero para poner una gracera. Quasi tuve. ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a hacer una fresadita con una mecha más grande. Vamos a colocar una tuerca, que esta tuerca lo que hace, lo que va a hacer, va a ser sujetado como era el roscalá de la cerita. Bueno ya tenemos, colocamos el resorte, colocamos el buje, que ya esta con la roscalá rasera, la roscalá rasera colocada y colocamos la ultima arandela. Como ven nos queda el ras. Esto tenemos que bajarlo, lo voy a bajar con un gato, punteamos y después soldamos toda esta parte. Como ven, ahí ya lo coloque, le damos al gato y vieron que ahí bajó esta parte prácticamente un centímetro y ahí lo vamos a puntear. Lo punteamos. Como ven, no pongo el pico acá para que soldar, sino lo pongo bastante derecho. Lo que quiero es que quede bien agarrada la soldadura al caño de adentro y no al de afuera, porque esto va a ser toda la fuerza. Entonces, lo que hacemos es soldar bastante derecho. Ahí tenemos una buena penetración en el de adentro y va a quedar muy resistente. O sea, se va a poder tirar bien, no va a tener problema. Ahora pasamos a la U. Como ven, esto va a quedar soldado a la U y esta parte va a correr. Entonces tenemos que hacerle una marquita y tenemos que devastar así no se tranca. Vamos a marcarlo acá. Ya tenemos la marca. Y va a correr no más de 5 centímetros, o sea que lo que vamos a pulir son 5 centímetros. Esta parte tenemos que comarla. Lo que tenemos que devastar es la parte gruesa, o sea que lo que vamos a hacer es comar en chamfle. Miren como quedó. Ya tenemos que romper. Y ya tenemos que romper. Ya tenemos que romper. Si vamos a romper. Vamos a romper. Centramos que nos quede bien centrado la de la cera, que es lo que nos va a marcar el centro y puntyam como ven ahora podemos soldar esta parte y esta parte, lo que no debemos soldar es este arito, este no lo debemos soldar porque esto va a correr hacia allá y 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 único que nos queda, va a ser la bomba. Ya tenemos la planchuela colocada en la bomba y ahora la vamos a presentar acá. Lo que vamos a hacer es colocar la bomba, colocarle el vástago. El vástago tiene que quedar tocando esta pieza sin hacer fuerza, no pueden hacer de fuerza porque ahí quedaría trabajando la bomba. Solo que toque ahí y ya está. Ahí volvemos a centrar y tenemos pronta la pieza para soldar. El exceso de los tornillos. Y ahí ya podemos colocar la grasera. Colocamos el protector. El vástago acá, ¿qué nos permite? Cuando nosotros armemos toda la cañería, tengamos todo instalado. Con cualquier palanca que hagamos acá, vamos a poder purgar la bomba sin tener que estar haciéndole fuerza al enganche. Dejamos todo purgado. Esto cuando frene va a ejercer la inercia, va a vencer el resorte. Este vástago viene hacia atrás, empuja y frena. ¿Ok? Si en algún caso el trailer se enterrara o tuviera algún desperfecto que cuando echáramos para atrás, estuviera trancado, muy rara vez, pero a veces pasa que se acciona. Si nosotros en algún momento teníamos ese problema, lo que hacen, calzan cualquier taco de madera o lo que sea entre la bomba y el vástago y no lo va a dejar frenar. ¿Ok? Otra ventaja que tiene este enganche, esto gira 360 grados. Entonces, si nosotros tuviéramos un siniestro, que el trailer volcara, no hace palanca en el vehículo. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Queremos compartir siempre nuestro humilde conocimiento. Quizás que hay mejores. Este a nosotros nos funciona muy bien, lo comercializamos. Este enganche se puede utilizar hasta trailers de hasta 3500 kilos. Funciona muy bien. Funciona ya en carros de 500, 600 kilos en adelante. Trabaja muy bien en doble eje o un eje solo. Y lo bueno de esto es que lo pueden enganchar en cualquier vehículo y siempre van a tener freno. En diferencia del freno eléctrico, cada vehículo tiene que tener su controlador. Esto no. Solamente con tener inercia funciona. Otra cosa muy importante es el resorte. El resorte tiene que quedar holgado en el caño. No puede quedar justo. Cuando ustedes consigan el resorte, fíjense en eso, que quede flojo. Que no sea muy duro y no puede ser en varilla dulce que se le dice acá o común y corriente, porque se les va a ablandar y el sistema no va a funcionar. Va a funcionar dos o tres veces, no va a funcionar más. Mantenimiento. Esto es muy poco. Revisar el líquido y cada tanto una pequeña palanca, lo palanquean acá y enseguida saben si está funcionando o no, si está frenando o no. Creo que hasta acá tienen con el tema del enganche. En otros videos vamos a hacer cómo se conecta y cómo se conecta la mordaza. Así que, bueno, nos dejamos hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, de darle likes. Dejen sus comentarios. Para nosotros es muy importante los comentarios porque aprendemos de todos, de todos. También nos hacen una caricia al alma cuando nos saludan de qué países son y todo, porque la verdad que eso es lo que nos motiva a seguir. Suscribirse es importantísimo porque nos permite seguir creciendo en el canal. Nos motiva para seguir haciendo videos, que tenemos muchísimas cosas que hacemos en el taller, que las queremos compartir con ustedes. Nos encanta, nos encanta compartir los conocimientos que tenemos, que humildemente fuimos adquiriendo con el paso de los años. Y lamentablemente no tuve muchos maestros que me enseñar, me tuve que ir haciendo a golpes. Así que, bueno, quiero ahorrarle mucho camino a las generaciones nuevas o a quien le guste este oficio que es hermoso. Chau y hasta la próxima.